Tratamientos. Una vez hecho el diagnóstico, es importante evitar el o los factores desencadenantes. Además, como primera medida, se va a iniciar un tratamiento antihistamínico, siempre con control médico. En aquellos casos en los que la respuesta no sea adecuada, se pueden aumentar las dosis o cambiar a otros antihistamínicos. Si persiste la urticaria, el médico va a estudiar si debe replantearse el diagnóstico o considerar el uso de corticoides sistémicos durante un corto periodo de tiempo y siempre bajo prescripción médica. Aún así, muchos cuadros de urticaria son rebeldes a los tratamientos habituales y deben de ser empleados otros tipos de fármacos que a veces requieren el ingreso hospitalario. Es muy importante evaluar la presencia de dificultad respiratoria asociada y si responde o no a los tratamientos anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!